Gracias a ustedes por estar presentes como público. Yo les voy a platicar sobre la mecánica primero de este foro, Escucha, para que ustedes puedan conocer cuál es el procedimiento que vamos a hacer. Vamos a comenzar con una ronda donde cada uno de los cinco candidatos va a tocar un tema específico de interés para el Estado de Chihuahua. Previamente fueron avisados sobre los cuatro temas que vamos a tocar y previamente fueron sorteados de forma aleatoria la participación de los candidatos. Este proceso sobre los temas de interés general vamos a permitirle a cada uno de los candidatos hablar hasta por dos minutos y medio.